A continuación, detalles del concurso nacional de la belleza desde Cartagena, gracias a Hotel Pipatón, Quinta Estación, Adriana Hernández, Cardio Fitness, Bizandi, Diateco Limitada, Hotel Bachué, Doctor Camilo Lemos, Palacio de las Carnes, Luis Cerna, Doctor Roger Gómez, Sonriarte, Toto Calle 49, Nº 1776. Muy buenas tardes, los saludamos nuevamente desde la bahía de Cartagena, al fondo ustedes pueden ver las edificaciones de los hoteles más importantes de la ciudad, de igual manera se alcanzan a visualizar las embarcaciones que hacen parte de la Armada Nacional, allí en esta base naval estuvimos ayer viendo una ceremonia especial al recibimiento del buque Gloria. Llegó su vida para darnos paz y libertad, libertad. Ante la presencia del Presidente de la República, de las 25 candidatas, de la actual Reina de Colombia portando el uniforme, familiares y amigos de cadetes, suboficiales y oficiales de la Armada Nacional, arribó el buque Gloria al muelle de embarcaciones mayores de la base naval de Cartagena. Una ceremonia especial en la que la majestuosidad del buque fue la protagonista. 144 hombres tripulaban la nave que había recorrido 13 puertos extranjeros en 199 días, entre ellos fueron visitados Estados Unidos, Francia, Grecia, Portugal y Jamaica. Estos fueron testigos de la valentía de nuestros hombres y de la belleza de nuestro barco insignia. Un acto inolvidable, el buque Escuela Gloria, orgullo colombiano ante el mundo, nuestro máximo embajador flotante. Ni el Presidente de la República ni ningún medio de comunicación del país tuvo acceso al buque Gloria. Todos los cadetes descendieron de esta embarcación al encuentro con sus familias. Fue muy emocionante para Enlace Noticias, en exclusiva poder captar un encuentro. Dos barranqueños estuvieron presentes, estuvieron en la embarcación del buque Gloria y Enlace Noticias presenció un encuentro de una familia barranqueña y su hijo cadete. Barranca Bermeja presente en los mares del mundo. En tierra, dos familias de nuestro puerto esperaban con ansias, nerviosismo y orgullo el arribo de sus hijos e hijos de nuestra tierra, que venían de recorrer el mundo en su buque Escuela como hombres de la Armada Nacional. Para mí el honor más grande es que mi hijo pertenezca a la gloriosa Armada Nacional. Hoy lo adoro, quiero y es el futuro de él, él lo escogió y tiene que servirle a la patria por encima de lo que sea. Barranqueño en el buque Gloria, la ciudad más hermosa del mundo. Mi hijo es su oficial, marinero tercero. Lo primero que quiere decir que lo extrañaba mucho, que lo amo mucho. Después de una larga espera, el emotivo encuentra. Un abrazo de orgullo de padre que dejaba ver a un hombre feliz y un hijo lleno de satisfacción. Es algo totalmente emocionante, es indescriptible. Indescriptible porque desde hace siete meses que nos fuimos, la ilusión más grande era llegar a la casa y ver a la familia. Un momento lleno de emoción y que como ellos, alrededor, se repetían similares historias de familias y de amores separados por el mar. Es algo totalmente inexplicable, el sentimiento patrio. Es muy difícil, sí, como todo lo que esperamos sacrificio. Es difícil, pero las recompensas son grandes. Un barranqueño orgulloso de ser marino, eso es Oscar Cáceres, un joven quien viajó durante siete meses por trece puertos extranjeros con el orgullo de ser barranqueño, haciendo parte de la tripulación del buque Escuela Gloria. Y hace pocos minutos culminó un evento muy importante en el marco del concurso nacional de la belleza, el evento Postobón, un evento con un objetivo social muy importante. Hoy se cumplió uno de los eventos más importantes del concurso nacional de belleza y es donde el certamen muestra que su misión y propósito es completamente social, donde a través de la belleza se unen fuerzas para ayudar a los más vulnerables. Hoy los beneficiados son los niños, adolescentes y adultos mayores de Tierra Bomba en Cartagena, quienes reciben escolarización, alimentación y direccionamiento para sus proyectos de vida. El propósito es su misión social y de fortaleza, pero primero que todo que el jurado calificador escoja a una bella con la sensibilidad social para trabajar por Colombia, para ser una misionera en el trabajo de la misión social que tiene el concurso de belleza y lógico para que nos represente divinamente en todos los eventos internacionales a quienes mandamos en representación de Colombia. El reinado nacional de la belleza busca elegir a una de las candidatas que más tenga sensibilidad social para cumplir y llevar con responsabilidad la misión social del reinado. En este evento los niños fueron los protagonistas demostrando sus múltiples cualidades para el baile, canto y música. Ellos opinaron cuáles son sus favoritas y enviaron saludo a Enlace Televisión. ¿Cuál es su candidata a favor? Cartagena. ¿Cuál es la tuya? Colombia. ¿Cuál es la tuya? San André. Antioquia. Colombia. César. Siempre habrá tiempo para servir, ese es el mensaje que deja el concurso nacional de la belleza y posto web. ¡El lanzo de la televisión más cerca de ti! Estos han sido los eventos más importantes de las últimas horas en Cartagena con las candidatas, las 25 reinas que aspiran a la corona de la soberana nacional. Esta noche hay un evento muy especial, el evento del mejor rostro, el que hace Jolie de Boque. Y en nuestra emisión de las 6 de la tarde tendremos el ascensor, las niñas que tiene Luis Serna en la mira, quienes suben y quienes bajan. Nos vemos por la noche.